Sí, los trabajos se van integrando ya, finalizando las vacaciones, las distintas pastorales, se van proyectando ya las cateques y los trabajos de las... Hay pastorales que continuaron, por supuesto, la pastoral de la salud, que aquí en Roldán tenemos hogarcito que lo llamamos geriátricos. Entonces, ese trabajo no se detiene porque son miembros de la comunidad que llevan las comuniones a los abuelitos. Ellos, cuando estaban bien, participaban de la parroquia y ahora están en esos lugares, casa de... Que los atienden allí, entonces miembros de la comunidad los asisten con la comunión todas las semanas. Y otros que llegan a ese lugar y piden también, entonces uno lo visita, le dan la confiesa a la unción de los enfermos, después los ministros les llevan la comunión. Y nosotros lo primero que tenemos ahora en marzo son las fiestas patronales. El 19 de marzo, San José, Esposo de la Virgen María, pero todavía no nos hemos reunido para organizarla, así que ya llegará el momento. Y el 6 de marzo comienza el tiempo de cuaresma, que es un tiempo fuerte también para todos, de preparación para la Pascua. Y cuando comienzan las clases, comienza también todo el trabajo de catequesis en los distintos centros pastorales que tenemos aquí en nuestra parroquia. ¿Van a ser los mismos padres, digo, los mismos lugares? Los mismos lugares, sí. Aquí no se agrega otro lugar. Sería acá en la escuela los domingos a las 9, en la capilla Madre del Salvador todos los sábados a la tarde, en la capilla San Benito todos los sábados por la tarde, y en Jesús Misericordioso, en este momento no sé si lo van a dar los domingos a los sábados. Esos son los centros de catequesis que tenemos. ¿Y el tema de horario? Por supuesto la escuela, los que vienen a la escuela parroquial tienen la catequesis como en un colegio parroquial, tienen la catequesis en la misma escuela. Decía, ¿los horarios de misa, padre, se siguen manteniendo? Los horarios de misa seguimos manteniendo todos los días, a las 18, menos el lunes, que yo el lunes me tomo el día. Bueno, martes a viernes, 18 y 30, Rosario, 19 misa. Y los sábados, 17 en San Benito, a las 18 en la capilla Madre del Salvador, y a las 19 acá en la parroquia. Y los domingos, 8, 10 y media y 20 acá en la parroquia, 17 y 30 en la capilla Itatí, y 18 y 30 en Jesús Misericordioso. Los bautismos son todos los domingos, aquí a las 11 y cuarto, o si no se charla con el que desea recibir el bautismo de su hijo y ponemos los horarios, si es sábado o domingo. Eso nos manejamos libremente también. También. Sí, sí. Padre, bueno, yo le decía hoy fuera de micrófono también que hemos tenido una pérdida importante, ¿no?, con el señor Carlos Florian, trabajador en Cancelo. Varios se fueron para el cielo, pero uno de ellos es Carlos Florian, que fue un gran colaborador, siempre llegaba buscando siempre el pesito, una colaboración para la construcción del salón, el salón de la capilla Madre del Salvador, me ayudaba siempre en la misa a dar la comunión, y sí fue un gran colaborador nuestro que siempre queda en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Porque son esa gente, esas personas que gracias a ellos se van haciendo las obras, ¿no? Entonces es muy importante para el cura en este caso tener esos colaboradores. Y uno de ellos era Carlos Florian, que siempre estuvo presente. Así que ahora desde el cielo nos ayudará también a seguir la evangelización. Pero sí, es una pérdida muy importante para la capilla, para la parroquia también. Próximamente va a comenzar justamente el tiempo de cuaresma, donde son 40 días de preparación para celebrar la pasión muerta y resurrección del Señor. Entonces después finalizadas las vacaciones, de finalizar también el carnaval, uno tiene esos días para una meditación interior y para crecer justamente porque todos amamos a Dios en ese amor a Dios y en el descubrir siempre a Jesús como nuestro Salvador, que muere en la cruz para salvarnos de la esclavitud, del pecado y la muerte, y resucita y está presente en la Eucaristía para alimentarnos siempre a cada uno de nosotros. Entonces es un encuentro personal con Cristo, cada uno de nosotros que lo tenemos a Jesús, renovamos nuestra fe y nuestro encuentro con el Señor para celebrar con un corazón más santo, con una vida espiritual más acercada, más cerca de Jesús y sobre todo con un corazón convertido y purificado, el trido pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Padre, agradecerle nuevamente, la bendición como siempre para la ciudad de Roldán, para toda la gente de la región. Claro, en primer lugar la bendición para todos ustedes, que siempre a través de ustedes nosotros llegamos y conocemos también la realidad de nuestra zona, que es muy importante a través de Canal 4, Noticiero, todos los programas, así que muchas gracias por lo que hacen y la bendición también para toda la región. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.